¡Ay no! ¡Ay no gente se ve! ¡Ay no! ¡No me pido que nunca! ¡Sí libertad! ¡Ay! ¡Ay no 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 no! ¡Ay! ¡No no! ¡Popi! ¡Ay no gente! ¡Hola! ¿Cómo están estos? ¿Pueden estar muy pero muy bien el día de hoy? Pues amigos estamos en un nuevo video de Meli la Gamer! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¿Ok? Listo. Listo. Ya vemos que no tenemos que voltearnos porque si nos volteamos la maestra esta empieza a caminar ¿Ok? Hay que ir con mucho cuidado chicos caminando de reversa. ¡Ay no! ¡No hay puerta aquí! ¡Ay se voltea mucho la señora! ¡Se voltea mucho! ¡Ay ya vi! ¡Sí hay puerta! ¡Sí hay puerta! ¡Ay! ¿Por qué se ríe así? ¡No se ríe así señora! A ver quiero abrir la puerta pero no puedo. ¡Ay no puedo! ¡Me parece que mejor vámonos por este lado! A ver a ver gente 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 Es que viene eh. Es que viene. Está bien amenazante esa señora. ¡No puedo con esto! ¡Ay no! ¡Ay no! Ya valió queso. ¡Ya valió queso! 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 otra vez, ya valió que es otra vez. ¡No! 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 A ver, a ver, a ver, córrele. ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No, no, no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Tengo nervios, tengo nervios! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, es que la señora! ¡Es que la señora! ¡Ok! ¡Ya vi! ¡Ya vi dónde va! ¡Ya vi dónde va! ¡Ya vi dónde va el cuadro, ya vi dónde va el cuadro, ok Ay, gente, es que no sé cómo ponerlo ¡No lo puse! No lo puse no lo puse, Miguel Miguel, no lo puse ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, no, ay, no, ay, Dios mío, ay, Dios mío ¿Dónde está el cuadro? ¡Lo tiré! ¡Ah, no, sí lo había puesto! ¡Sí lo había puesto! ¡Sí lo había puesto! ¡Sí lo había puesto! ¡Ahí está! Ahí está, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ciérrate, ciérrate Ja, 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 señora Se quedó ahí encerrada No puede pasar No puede pasar Lero, lero No, sí puede pasar ¿Cómo pudo pasar? A ver, ahí ¿Y hay que picarle acá? Ahí está, y luego ahora sí Hay que quitar este, lo ponemos acá Aquí Y luego este otro Lo ponemos acá Ahí está, ahí está, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Por favor, necesito irme de aquí Necesito irme de aquí, ya, 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 ya Ya no aguanto, ya no aguanto Esta palanca Ya me quiero ir de esta escuela Ay, la maestra como que Ay, maestra, creo que ya no va a venir a dar clases, ¿eh? Se lo merece, se lo merece, señora pedorra Vámonos, vámonos, vámonos Antes nos vaya a revivir, ¿eh? Soy Hopi Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No A las tres conmigo Una Ay, no Dos Ay, no Tres Uno Dos Me da miedo No, no, no No te mires los pies Eso no importa ¿Qué tiene? De vuelta Ay, ese conejo es bien enojón, ¿eh? Salta Salta Ay, 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 ya me dio miedo No, ya me dio miedo Ya me dio miedo ¿Cómo le abro aquí mejor? Quito esto ¿Se quitará? Presiona tres O gire para cambiar de mano Ay, agarramos una mano Ay, me estoy acabando No, gente, no Me dieron una mano que dispara Esto ya valió que eso, ¿eh? Si me dieron una mano que dispara Eso significa Que esto Se va a poner bien feo Playhouse Ok, hay que entrar a la playhouse Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es ese elefante? ¿Es malo? Ay, creo que Si era malo Pensé que era bueno Mugre elefante Ay, mira, es otro ¿Ese es un perro? Hazte para allá, ¿eh? Hazte para allá Sa, sa Vámonos, vámonos, vámonos Se escucha que vienen Se escucha que vienen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vete, vete, vete Vete, vete ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¡Ah! ¡No! Mugre cochinillo Mugre cochinillo Ay, no, gente Esos eran los Eran los sonrientes ¿Cómo se llamaban? Eran los que salían en el programa Correle, 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 correle Antes de que vengan los Los mugrosos estos Antes de que vengan Nada más que vengan Nada más que vengan, ¿eh? Ay, sí, no sé quién se está riendo ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? Quítense, 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 quítense Quítense, quítense ¡Ay, no, 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 no! Ahí vienen Están amenazando Nada más con venir ¡Ay! Eres el ángel de Poppy ¿Quién es ese perrito? ¿Dog Day? Pero no queda que zafarlo Estás en la casa de Katnab, ángel ¡Pobrecito! Millones de pares de ojos te miran ¡Oh, no! ¡Ay, no! Con hambre Solo quieren meterse debajo de tu piel ¡Ay, no! Y devorarte pedazo a paso ¡Ay, no, no me digas eso! ¡No me digas eso, perrito! Intentamos vencer el control del prototipo Soy la última de las criaturas sonrientes ¡Ay, no, pobrecito! Escúchame Tienes que salir de este lugar ¡Ya sé que tengo que salir! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Pobrecito, no! ¡No, se lo van a comer! ¡No, pobrecito, no! ¿Cómo le abro aquí? ¡Ay, cómo le abría! Es que, ¿cómo le abría? ¿Para dónde le corro? No sé para dónde correr, lejiti No sé para... ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate Es que es para acá, es para acá Ok, 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 ok No sé para dónde estoy corriendo No sé para dónde estoy corriendo No sé para dónde estoy corriendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¡Córrele, córrele, Miguel, Miguel, Miguel! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé para dónde voy! ¡Ay, ay! ¡Espera, espera! Lo encontré, encontré el camino Encontré el camino Encontré el camino ¡Oh, ocupo la mano! ¡La mano! ¡La mano, sáltale! ¡Adiós, perro pedorro! ¡Adiós, perro pedorro! ¡Perro pedorro! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Adiós! ¡Sin dolores ni mutilaciones! ¡Sí, estoy bien, Oli! ¡Estoy bien! ¡Ay, mujer, carnave! ¡Ese santuario te asustó! ¡Sí, sí, da miedo! ¡Ya nos acercamos al final! ¡Ya casi nos acercamos al final! ¡Ya te mandé una llave nueva! Ok Mejor anda para la oficina de los consejeros Ok, ok No es perfecto, pero debería tener energía suficiente Buena suerte, hablamos luego No, Oli, Oli Oli, ¿no quieres venir a ayudarme mejor, Oli? Ay, no, ay, no, Dios mío, Dios mío, Dios mío Oli, dame la llave Ahí viene Gracias, Oli, gracias, gracias No, ¿verdad? No, si aquí ya fui, creo Según yo, sí fui aquí ya Sí Ah, no, no es cierto, es aquí Ok, es aquí, no se ve ni papa Hola, ¿me ayudas a pintar? No sé si ayudarlo a pintar ¿Me pasas el rojo? No tengo color rojo No es rojo, por favor No, no hay Pero no se puede acabar, me lo estás ocultando Ay, no, no, no es cierto, no es cierto ¡Dámelo! Ay, gente, el unicornio se veía bien adorable, gente Se veía bien adorable, pero no, ¿cuál adorable? Está bien endemoniado Ok, amigos, vamos a ver Ok, ya vamos a poner estos aquí para abrir la puerta Ay, ay, lo quité Ok ¿Y qué se supone que se abrió? Ok, está la batería ¿Qué era eso? El catnap ¿De dónde salió? Encuentra la flor ¿Cuál flor? Este no es un lugar del que regresaste Me está marcando Oli Abandona la guardería Correré por ti Oh, no, 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 no era Oli Era catnap Me amenazó Me acaba de amenazar que abandoné la guardería Si no va a venir por mí No, yo creo que hay que hacerle caso, eh Yo creo que sí hay que hacerle caso Verdaderamente, eh A mí se me hace que sí hay que hacerle caso No creen ¿Quién me anda marcando? Espero que ya no salgan Bueno Bueno Ay, Oli Toma el cable de la oficina del consejero Y conéctalo bajo la estatua Necesitamos el 100% Ok, ok ¿Este? Ok, este cable Este cable Ok, listo Me mandó una llave ¿O qué me mandó? ¿De qué es esa llave? Ok, me acaba de dar la llave de una flor A ver, hay que ir a prender la luz Ah, ok, ok, ok Hay que agarrar esto E ir a conectarlo también Oigan, gente El cable sí está largo Sí alcanza Ahí está Listo Ok, eso debería ser suficiente Ajá Lleva la batería a la zona de producción de gas Y de esa forma podremos salir de aquí Ok, ok, ok La puerta es el teleférico en el que llegaste Ya casi lo vamos a lograr, gente Ya casi lo vamos a lograr Ya casi ya Ya me quiero ir de aquí Ya me quiero ir a mi casa Verdaderamente que sí Mira, hay que ponerla aquí ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gente, gente ¡No, que sea! ¡El catap! ¡El catap! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Ja, ja, ja! Ok Hay que picarle al botón Y vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Por qué no se cierra? ¿Por qué no se cierra? ¡Ah! ¿Por qué no se cierra? ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Ahí Ya no le tengo que picar a nada Creo ¡Ah! ¡Ah! Ya vi Era este botón al que le tenía que picar ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, catap! ¡Ay, no! Gente, se está subiendo ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ay, no, gente! ¡Ya valió queso, ya valió queso, ya valió queso! Debería haber una terminal verde de energía En la sala justo atrás Y a la izquierda de ti Puedes usar una batería para encenderla ¿Esta? Ahí está Ahora Tanto a ambos lados de la sala Como al frente y atrás Deberían haber pequeñas alcobas Con terminales listas para encender Míralo por tu cuenta Coloca la batería En uno de los cuatro receptores Detrás de esta terminal Mantente alerta Capna se aproxima No, no, no entiendo Ahí viene Mira, ahí viene Pero no puede pasar Según yo Según yo no puede pasar ahí Según yo no puede pasar A ver Ay, por acá está poco ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hago? Tengo que recargar algo Ay, a ver, a ver Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué hay, gente? Ay, ocupamos una batería No puede ser ¿Ocupamos una batería? Eh, eh, eh ¿Cuál batería? ¿Cuál batería agarro? No sé cuál batería agarrar Vamos a agarrar esta Ay, no, no, no La de la energía No, 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 no ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, Dios mío Dios mío Se va a meter 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 Hay muchas cosas Hay muchas cosas por hacer Hay muchas cosas por hacer Mira, se va a meter Se va a meter Vamos Otros podemos Amigos, quedan Quedan nueve segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Quedan cuatro segundos, gente ¡Ah! Ahora sí Ahora sí ¡Mono pedorro! Ahí está Catnap Eso es lo que te mereces ¡Ay! Se achicharró ¡Sí! Eso es por hacer ¡Sí! ¿Qué está pasando? Se lo merece Se lo merece ¡Ay! ¡Ay! Ya se pitatió Se lo merecía Se lo merecía Se lo merecía Porque Nada más No lo podía vencer Pero lo logré, amigos ¡Vencimos a Catnap! ¡Sí! ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Vencimos a Catnap Pero no pensé Llegar tan lejos Ahí está Listo, listo, listo Ok Le picamos Dice no señal Pero creo que le podemos Picar ya el botón este ¿No? A ver, ahí está ¡Oh! Reiniciar Está prendiéndose ¿Qué está pasando? ¡Ay! El humo rojo El humo rojo se fue ¿Va a regresar la luz? ¡Oh! ¡Regresó la luz, amigos! ¡Sí! ¡Uh! Ok, gente ¿Estamos así? De terminar con esto ¡Por fin! Amigos, no olviden dejar su like, eh No olviden dejar su like Llegaste ¿Poppy? Y lo hiciste otra vez Así es, Poppy Yo, claro que sí Esto es como lo predije Así es, Poppy Así es Catnap murió El humo rojo cambió rumbo Pero si vamos a seguir adelante Entonces Mereces la verdad ¿Cuál verdad? ¿Dónde está la popía? Mira, ya la vi Ahí está Regresaste por tus compañeros ¿Por mis compañeros? ¿Quieres saber qué pasó? Sí, sí Quiero saber qué pasó Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría A ver Puso una cinta, eh Puso una cinta A ver, ¿qué es eso? Mira Son todos los trabajadores Ahí En la juguetería El Hugi Hugi se levantó Y se endemonió Y empezó a atacar a todos ¿Qué les pasa? Esto fue lo que pasó, gente Eso fue lo que pasó Mira No, pobrecitos todos Pobrecitos todos No No, 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 no Eso fue lo que pasó Ay, no Pobrecitos todos, eh Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados Y ellos Devoraron los cuerpos No me digan que ahorita Me voy a tener que pelear otra vez No me digan que me voy a tener que pelear otra vez Sí, ¿verdad? Ay, ¿me tengo que subir con ella? Tú primero Ay, cómo se le torció toda la cabezota Mira, ahí viene Ah, no Pensé que iba a venir con nosotros No, no va a venir con nosotros No sé qué vaya a pasar Ajá Ay, no Esto no es ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No Estamos yendo Solo espera ¿Qué está pasando? Vamos más rápido ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me dejen con esta intriga ¿Qué pasó? Yo ya necesito Poppy Playtime 4 Mira, yo no pude ni pasar todavía este bien Pero yo ya necesito Poppy Playtime 4 ¿Cuándo sale Poppy Playtime 4? Es de los juegos que más me he tardado en jugar, en verdad Así que deja tu bonito like Y espero amigos que en verdad les haya gustado un montón este video Ya saben que si les gustó me pueden ayudar con un bonito like Suscribiéndose aquí abajito Y siguiéndome en todas mis redes sociales Los quiero mucho con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo video Adiós Y amigos no olviden unirse al canal de Amiguis allá por Instagram Que por ahí les mando muchísimos mensajitos Se enteran antes que nadie de todo Y hay muchas dinámicas para poder saludarlos ¿Tú ya te uniste? ¡Chócalas!